Buenos días a toda la audiencia que nos sigue a lo largo del mundo, a lo largo del sur global y del norte global también. Iniciamos hoy con esta transmisión, esta primera transmisión del Seminario en Línea, Venezuela en Luchas, Pasado Colonial, Regeneración Comunitaria y Legado Revolucionario. Esta primera sesión inaugural nos enorgullece mucho. Mi nombre es Hernán Vargas, soy militante del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Venezuela, soy integrante de la Secretaría Continental de Alba Movimientos y, bueno, en este momento voy a estar moderando esta primera sesión, donde tal como lo hemos transmitido, estará centrada en un recuento de lo que ha sido el proyecto bolivariano y el chavismo como sujeto político de esta construcción. Pero antes de iniciar con esta primera lectura que estará a cargo del profesor Reinaldo Iturriza, tendremos un primer momento, siendo esta la primera sesión, para poder compartir con las distintas instituciones que estamos organizando esta actividad. Estará con nosotros el compañero Carlos Ron del Instituto Simón Bolívar, también estará la compañera Kim Chilao de la Universidad Global por la Sostenibilidad, pero también del Centro Cultural de Desarrollo Cultural de la Universidad de Lignan. También estará mi compañera Laura Capote de la Secretaría de Alba Movimientos, específicamente del Frente Responsable del Frente de Formación. Y también estará nuestro compañero Pablo Kunich, coordinador de la red Alba TV. Entonces, para empezar con esta ronda de presentaciones, con esta ronda de saludos, le pedimos por favor a la compañera Kim Chilao que pueda darnos su saludo. Muchas gracias, Hernán. Es un honor y un privilegio organizar conjuntamente con ustedes esta serie sobre Venezuela. Es parte del diálogo sur-sur por susterabilidad. Lo comenzamos hace un mes, luego del séptimo foro de susterabilidad. Este foro se llevó a cabo en diciembre del 2011, hace 10 años, pues prácticamente. En ese momento, tuvimos diversos organizadores de la Universidad de Lignan, la Universidad de China, y también, desde entonces hemos estado trabajando para organizar este foro sur-sur sobre susterabilidad. Este año es el séptimo año en que lo organizamos. Tenemos 150 oradores de 50 países. Luego de este foro sur-sur, hubo una solicitud para que adentráramos en mayor detalle en algunos temas. Es por ello que hemos iniciado esta serie y nos encanta trabajar con muchos grupos de América Latina, de Venezuela y de China. La Universidad Global de Sostenibilidad se creó en el 2015, pero las preparaciones duraron durante cinco años antes de esa fecha. Tenemos 200 miembros, 200 miembros fundadores de esta universidad global. Tenemos académicos, Samia Min, muchos académicos de diversos continentes. Con la Universidad de Lignan, que ha organizado estos eventos desde el 2011 junto con otros, tenemos un centro ahora de investigación cultural y desarrollo que organiza también estos eventos. Yo soy coordinador del programa de Cultura de la Sostenibilidad y tenemos un equipo de 15 voluntarios, equipo completo en Hong Kong. Nos complace entonces de poder organizar este seminario y esperamos que haya mucha más investigación, intercambios, entre distintas organizaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kinchy. Ahora, entonces, tendríamos el saludo de parte de nuestro compañero, nuestro camarada Carlos Ron, presidente del recientemente creado Instituto Simón Bolívar. Antes de ello, quiero hacer un comentario para todas y todas las personas que nos escuchan, para poder tener disponibilidad de distinta interpretación en español o en inglés, pueden buscar en su pantalla, en la parte inferior, en los tres puntos, van a tener la opción de cambiar a la interpretación de idioma. Allí pueden colocar, si necesitan entonces escucharlo, sea en inglés o sea en español, dependiendo de cada uno de los participantes. Gracias. Adelante, Carlos. Muy buenos días, muy buenas noches o buenas tardes allá en el otro lado del mundo. Estamos muy felices de estar en esta inauguración del seminario sobre Venezuela. Mi nombre es Carlos Ron, soy presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Nosotros somos, como dijo el compañero Hernán, una institución recién creada. Ayer cumplimos nuestro primer mes de actividades y agradecemos mucho la invitación que nos hace Alba Movimientos y que nos hace la Universidad Global por la sustentabilidad participar en este espacio. Para nosotros creemos que es muy importante los intercambios con otros pueblos, en particular los intercambios con el pueblo de China, porque nosotros vemos como en esta crisis actual que vive el modelo de producción que está dominante, una de las opciones que ha tomado dentro de esta crisis es precisamente una agresiva política hacia el pueblo y hacia China en su totalidad, su gobierno, sus instituciones. Entonces nosotros hemos hecho un llamado en contra de esa nueva guerra fría que se trata de crear desde Estados Unidos contra China y estamos haciendo apuestas para aproximarnos más bien al pueblo de China y aproximar a todos los pueblos del mundo. Entonces esta oportunidad de poder intercambiar con una mirada bastante amplia y diversa sobre lo que significa la revolución bolivariana, lo que significa la coyuntura actual que está viviendo Venezuela, su pueblo, sus movimientos sociales, sus organizaciones, su gobierno, nos da una gran oportunidad para hacer esos intercambios más verdaderos y más profundos. Entonces agradecemos de verdad esta oportunidad, esperamos contribuir como instituto con nuestra visión, con nuestros aportes y estamos también felices de trabajar con todas las organizaciones venezolanas. Ustedes verán que hay una diversidad de posiciones, visiones, es una fotografía amplia de Venezuela, pero sí con una gran convicción de que somos un pueblo que queremos construir un nuevo modelo para nosotros, un nuevo modelo para nosotros, un nuevo modelo de sociedad, un modelo donde antes que nada prevalezca nuestro compromiso con la justicia social y esperamos que este espacio ayude a entendernos mejor y a futuras colaboraciones también. Muchas gracias. Gracias Carlos por ese saludo ahora pasaríamos entonces con el saludo desde la Secretaría Operativa de Alba Movimiento nuestra compañera Laura Capote que es responsable de formación adelante Laura Hola compañeras, compañeros como están, les envío un abrazo un saludo a todas y todos, la verdad es un placer para mí y para nosotros desde Alba Movimientos participar del lanzamiento de este curso pero también de su desarrollo por supuesto así que estamos muy entusiasmados, entusiasmadas esperamos que juntos y juntas podamos construir durante estos meses de curso un proceso colectivo de aprendizaje de escuchar a los compañeros y las compañeras que están ahí en primera línea defendiendo la revolución bolivariana y por supuesto nosotros y nosotras aprendiendo de esa realidad de esa experiencia también de resistencia de construcción, de poder popular y lo que significa también para nosotros como personas de América Latina y el Caribe contar también con la perspectiva de compañeros y compañeras que están al otro lado del globo que muy difícilmente podemos ver y que también en un contexto de pandemia como en el que estamos pues podemos efectivamente conocer y estar paradójicamente más cerca que antes así que queremos que esta sea una experiencia también que nos permita a nosotros y nosotras aprender de la perspectiva que los compañeros y las compañeras desde el otro lado del globo nos pueden aportar sus ideas, sus preguntas siempre son fundamentales también entendiendo que la revolución bolivariana no solamente es una bandera de Venezuela sino es una bandera de todos aquellos y aquellas en América Latina que nos comprometemos a seguir el camino del libertador entonces para nosotros y nosotras es una dicha contar con su presencia es muy emocionante iniciar este proceso y por supuesto desde Alba Movimientos como una articulación de movimientos sociales y populares en la construcción de una alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra región es muy emocionante también poder contar con las voces en primera persona de aquellos y aquellas que están ahí construyendo día a día en Venezuela y por supuesto también desde la Secretaría de Formación de Alba Movimientos es un reto muy grande le agradecemos a todos y todas por entusiasmarse y esperamos que en las próximas clases nos encontremos cada vez con mejores reflexiones con mejores aportes y por supuesto lo más importante con más compromiso para defender la revolución bolivariana y para defender también la soberanía y la autodeterminación de los pueblos muchas gracias muchas gracias por ese enérgico saludo Laura nuestra compañera de Secretaría vamos ahora entonces con el saludo de nuestro querido compañero Pablo Kunich de la televisora Alba TV muy importante estar participando de esta instancia que nos permite compartir la experiencia de lucha del pueblo venezolano en el caso nuestro como medio de comunicación podemos afirmar que la la una de los frentes de guerra más poderosos contra Venezuela ha sido el mediático y ha sido el cultural por eso es que desde el comandante Chávez ahora también con el presidente Nicolás Maduro nos convocan a una revolución cultural creo que este curso que iniciamos tributa y llama y convoca a hacer esa revolución cultural a poder comunicarnos pueblo a pueblo de poder eliminar de alguna manera ese cerco mediático sobre Venezuela y sobre los procesos tanto que vivimos en tierras latinoamericanas como en otras regiones del mundo y del sur global así que no más que darle la bienvenida agradecer el espacio y convocar al intercambio al debate y a que este curso tribute para hermanarnos más para acercarnos más como pueblos así que un saludo fraterno ahora ahora le pedimos que nos salude a nuestra compañera Jade Sue Tue del centro de intercambio regional para Asia hola mi nombre es Sue Tue Jade Margaret de Asia Regional Exchange vengo del centro de intercambio para nuevas alternativas fuimos creados en Hong Kong en China en los 80 es una red regional de académicos intelectuales activistas investigadores escritores artistas que quieren contribuir a un proceso de transformación popular también nos vinculamos con instituciones académicas movimientos sociales en el mundo entero desde el 2001 somos miembros del consejo internacional del foro social mundial desde el 2011 hemos organizado siete foros sur-sur de sostenibilidad ayudamos en conferencias internacionales desde los 90 hemos facilitado programas de intercambio con el movimiento de trabajadores de Brasil esperamos tener más interacción y colaboraciones con Venezuela y América Latina en el futuro este curso en línea es el primer paso vamos a trabajar juntos para fortalecer la amistad entre los pueblos entre Asia y América Latina muchísimas gracias muchas gracias Jade por ese por ese saludo desde el sur global desde la articulación asiática en este momento entonces le pedimos un saludo a nuestro compañero Germán Sitchion representando al centro ecotecnológico Green Ground así que por favor Sitchion hola 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 tengo de Goren centro de construcción rural está con el liderazgo de profesor Juan profesor Juan Tia Jun que es un experto del problema rural somos una plataforma constituida por unas centenas decenas organizaciones con diferentes mitos pero todos están trabajando en el problema de rural desde este año el abril abrimos una cuenta en un web sitio web que llama Pili Pili que es el más el 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 web sitio que parece 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 YouTube es el más es el máximo en Hong Kong y abrimos esta cuenta para poder presentar intelectuales activistas en el ámbito de construcción rural y así para provocar los conceptos y experiencias sobre la construcción rural así por ejemplo en este año hemos abriendo estamos la verdad es que estamos poniendo este curso también en este websitio Pili Pili así que podemos lograr más audiencia en China y a través de este intercambio podemos esperamos que poder motivar más intercambios entre China y Latinoamérica y si las audiencias chinas y tiene preguntas podéis enviar las preguntas a la cuenta de Pili Pili de este centro de construcciones y así es todo gracias muchas gracias hermanos Chichiam bueno como nuestra presentación original lo demuestra este primer seminario en línea es justamente un ejercicio de integración de integración desde abajo desde distintas organizaciones desde la solidaridad de los pueblos construyendo procesos de articulación entre América Latina y Asia África Europa construyendo sobre todo articulación entre los pueblos del sur global y específicamente además estrechando lazos entre el pueblo de Venezuela el pueblo de China y así mismo entre Latinoamérica y Asia entonces estamos muy felices de estar aquí en este espacio estamos además en este proceso de construcción que implica que estemos en este momento transmitiendo con tres idiomas por un lado el buton guá el mandarín por otro lado el español por otro lado en inglés con la idea de poder llegar activistas militantes de todo el mundo que quiera conocer la verdad de Venezuela este curso como algunos de los compañeros y las compañeras lo han planteado es un curso narrado en primera persona van a estar recibiendo clases durante 24 semanas de compañeros y compañeras militantes del campo popular venezolano gente que trabaja día a día desde el campo venezolano desde las ciudades venezolanas construyendo comunas productivas construyendo procesos de articulación construyendo movimientos sociales el programa que está disponible en las distintas páginas web está disponible tanto en el sitio de la Universidad Global por la Sostenibilidad como en el sitio de Alba Movimientos en la página web de Alba TV en el espacio de la Universidad Lingnan en cada uno de nuestros espacios organizadores así como en el Instituto Simón Bolívar podrán encontrar un programa que les habla de una base de 24 semanas 10 semanas este año y luego 14 semanas más el año próximo que nos permitirán ir por un recorrido a través de las luchas actuales en Venezuela desde el campo popular pero luego también por la experiencia concreta de activistas de militantes de intelectuales comprometidos en estas primeras sesiones entonces abordaríamos las temáticas hoy estaremos con el profesor Hernán Luturriza con un marco general sobre el proceso de la revolución bolivariana y la construcción del chavismo luego entraremos a una etapa de conocer las experiencias de las comunas rurales las comunas del campo y la articulación de corredores comunales desde el campo donde conoceremos la experiencia de la comuna del maizal de la comuna Che Guevara de la corriente Bolívar y Zamora de las experiencias del plan Pueblo a Pueblo pero también luego iremos más allá y visitaremos entonces las experiencias urbanas la construcción de comunas como la comuna Alto de Lice el Alexis Vive el movimiento de pobladores y pobladoras el movimiento otro beta pero también además hace falta mirar un movimiento comunal popular venezolano que habla también desde las luchas de la agenda feminista donde conoceremos distintas de las organizaciones que han venido construyendo agendas disputas desde el feminismo pero también nos pasaremos por la comunicación alternativa las expresiones de comunicación desde abajo que se han generado en este tiempo tanto con nuestros compañeros de Alba TV como los compañeros de Tatu y de otras expresiones organizadas de nuestro país y así mismo entonces pasaremos un poco por lo que han sido los procesos de construcción en general alternativa de base de economía popular de economías alternativas mirando siempre en primera persona lo que ha sido todo este proceso y queremos que además esto nos permita mirar de manera directa lo que es Venezuela desde adentro y también entonces ir de lo local de lo concreto de lo comunal a luego las expresiones más generales mirar un poco de lo que han sido los recorridos de este tiempo los avances de la revolución bolivariana y también los desafíos que enfrenta en este momento de bloqueo como todos sabemos Venezuela está siendo objeto de sanciones de medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos son básicamente medidas imperialistas injerencistas así como ocurre con 40 países a nivel mundial en este momento los Estados Unidos frente a una crisis de su hegemonía imperial se impone por la fuerza frente a los pueblos que han decidido iniciar proyectos de soberanía entonces ya el año que viene entraríamos en una segunda etapa del curso donde veríamos entonces ya un poco de los orígenes de la historia de lucha venezolana tanto con nuestros profesores Iraida Vargas Mario Sanoja pero también los procesos independentistas de lucha del pueblo de corriente histórica de formación de nuestro compañero José Roberto Duque pero también posteriormente entonces mirar lo que ha sido el proceso de construcción de la formación económica cultural venezolana entender mejor cómo funcionan en este momento los mecanismos de asedio contra nuestra nación por parte del profesor José Félix Rivas Alvarado entonces bueno hablamos de un recorrido íntegro que queremos que permita que la militancia activista académica de todo el sur global y también del norte global donde hay expresiones de lucha puedan mirar lo que ha sido la narración de la lucha actual histórica y actual del proceso venezolano en síntesis creemos que es un momento complejo para nosotros donde enfrentamos la ofensiva imperialista que hemos vivido en nuestros años de república pero también además al mismo tiempo nos enfrentamos con las contradicciones no del socialismo como pretende decirnos Donald Trump no como pretenden atacarnos que el momento actual de crisis venezolana es resultado del socialismo por el contrario el socialismo los gérmenes que ustedes van a conocer en estas próximas semanas es lo que nos ha permitido batallar es lo que nos ha permitido resistir los acumulados de lucha han sido lo que nos ha permitido resistir frente a lo que no tenemos duda de calificar como bien planteaba el compañero Carlos Ron como una crisis sistémica civilizatoria del capital y eso se vive a nivel mundial con la pandemia del COVID pero también se vive específicamente en Venezuela con mucha fuerza a partir del bloqueo yanqui tal como lo está viviendo en este momento nuestro hermano pueblo de Cuba y como bueno muchos otros pueblos China también comparte con nosotros este destino de enfrentamiento con la potencia global justamente para poder defender nuestra soberanía con ese marco general entonces quisiera introducir lo que será esta primera sesión un poco entonces para hablarles del método estaríamos con una primera clase importante magistral de nuestro compañero profesor Reinaldo Iturriza un intelectual escritor sociólogo militante de la revolución bolivariana durante muchos años que se ha permitido reconstruir lo que ha sido el proceso de luchas de estas etapas que además la ha vivido intensamente no solo desde la desde la construcción teórica sino además de la construcción práctica militante desde funciones de Estado al frente del Ministerio de Comunas al frente del Ministerio de Cultura entonces no es solo una narración en el aire sino vamos a recibir primera voz de alguien que ha vivido intensamente la revolución en este caso nuestro compañero Reinaldo nos hablará un poco de lo que ha sido el proceso de construcción de la revolución bolivariana desde los inicios desde sus bases históricas pero luego además lo que ha sido el proceso de construcción de la participación y lo que implica entonces construir un proceso de que se plantea transformar las bases económicas políticas sociales culturales de la sociedad moderna entonces el compañero Reinaldo nos comentará un poco de las distintas tensiones de las apuestas de las disputas que implica ese proceso de construcción desde abajo luego de la intervención de nuestro compañero Reinaldo iríamos a unos comentarios de este primer panel que tuvimos el gusto de poder saludar este inicio de este curso luego entonces haríamos una ronda justamente donde cada uno de los organizadores haremos algunos comentarios a partir de lo que ha sido la intervención la presentación del compañero Reinaldo que además le agradecemos muchísimo porque ha hecho un gran esfuerzo para poder enviarnos esta presentación hemos tenido dificultades con la conexión en el caso concreto de Venezuela parte de las expresiones concretas de las sanciones es justamente las dificultades en los servicios y lo que tiene que ver con la conexión a internet es una de las grandes sistemas afectados el compañero Reinaldo no nos acompaña en fase de preguntas pero si entonces desde las instituciones organizadoras nos estaremos comentando y respondiendo a las preguntas desde la moderación nos atreveremos a plantear algunas reflexiones y algunas respuestas a las preguntas entonces sin más preámbulo le pediría a nuestros compañeros que por favor le den play al video del compañero Reinaldo y tu risa saludos desde Caracas Venezuela me lo quisiera comenzar agradeciendo a quienes organizan este curso Venezuela en las luchas pasado colonial legados revolucionarios regeneración de la comunidad agradecer a la universidad global para la sostenibilidad a la plataforma continental de los movimientos del ALBA al instituto Simón Bolívar al centro de investigación y desarrollo cultural de la universidad de Lingnan a ALBA TV a intercambio regional asiático para nuevas alternativas en Hong Kong y al centro ecotecnológico Green Ground de China muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación para participar en este curso o seminario que inicia hoy a mi me toca hablar sobre la revolución bolivariana y el chavismo yo voy a de todo lo que podría decirse sobre sobre un tema tan vasto como este yo voy a tratar de concentrarme en el tema del chavismo en tanto sujeto político y detenerme en el proceso de subjetivación del chavismo y de las tensiones fundamentalmente políticas que esto supone a lo largo de todos estos años obviamente vamos a hacer una mirada muy general no tenemos tanto tiempo para desarrollar este tema y bueno sin embargo estoy completamente seguro de que en el transcurso o con las intervenciones que van a ser más adelante los compañeros y las compañeras en las sesiones futuras podremos volver sobre estos asuntos y sobre otros indudablemente con mucha más calma habrá chance para detenerse en la discusión sobre estos asuntos yo quisiera comenzar por lo que yo en algún momento llamé 12 tesis sobre el chavismo creo que son tesis que por cierto no están no están ordenadas en orden jerárquico digamos son como tesis que resumen lo que yo considero que es el chavismo en primer lugar número uno el chavismo se fragua durante la última década del siglo 20 la década virtuosa de la política venezolana el 27 de febrero de 1989 ya había dado término a una época y marcaba el comienzo con algo de adelanto de nuestro siglo 21 es la década de Chávez en las catacumbas el neoliberalismo de la incipiente politización popular sin entender lo que aconteció durante estos años no es posible entender la revolución bolivariana 2 si el viejo partido del pueblo como se le conoce a acción democrática era realmente el partido de la clase media emergente y de la aristocracia obrera el grueso del chavismo provendrá de las clases populares con precario o inexistente vínculos con partidos u otras formas de agregación política o gremial con las instituciones del estado y con el mercado laboral formal habrá por supuesto chavistas de clase media con tradición de militancia partidista o sindical perteneciente a los estamentos funcionarial o militar pero no serán estos quienes lo definan 3 el chavismo tiene su origen en la experiencia común de la rebelión reivindica el conflicto como motor de la política radicalmente democrática 4 se reconoce en la tradición política de la izquierda revolucionaria se alimenta de ella pero la excede con creces de hecho puede afirmarse que el chavismo lleva adelante una revolución a pesar de la izquierda venezolana de la izquierda venezolana realmente existente como esto se presta equívoco quiero precisar que el chavismo no es un sujeto político digamos que se fragua contra la izquierda revolucionaria todo lo contrario la izquierda revolucionaria se cualifica con el chavismo que son cosas muy distintas no hay no hay un antagonismo entre izquierda y chavismo 5 el chavismo significa la emergencia de una nueva cultura política que impugna de manera explícita la lógica de la representación la lógica clientelar las formas tradicionales de organización política 6 su más importante invención política son los espacios de participación de los comunes de los iguales de los y las iguales siempre anclados en el territorio como los consejos comunales y las comunas escuelas de gobierno o autogobierno popular donde se ejerce la política de los comunes de los y de las comunes tal vez sea en este protagonismo de los y las comunes donde mejor se exprese el quiebre con la lógica civilización barbarie que supone entre otras cosas la entronización del dirigente a costa de las masas ignorantes 7 el chavismo produce un nuevo tipo de militante o de militancia entre otras cosas su filiación política no pasa por lo material por la prebenda por el beneficio entre comillas 8 significa el protagonismo sin precedentes de las mujeres de las clases populares 9 hay una forma específicamente chavista de hacer política que pasa por garantizar un equilibrio de fuerzas internas siempre inclinando la balanza hacia el sujeto que constituye el grueso del chavismo que promueve desde arriba la participación desde abajo 10 hay una forma chavista de gobernar que favorece la interpelación que antepone lo político a lo administrativo que procura la reducción progresiva de la distancia entre las instituciones y el pueblo que procura la construcción de hegemonía popular y democrática esto es clave sin exclusiones garantizando espacios a quienes piensan distinto 11 el chavismo se plantea un horizonte anticapitalista cuestionando radicalmente el estilo de vida petrolero que es como le llama un estudioso de la sociedad venezolana Miguel Tinker Salas estilo de vida petrolero asociado al capitalismo rentístico petrolero venezolano el chavismo es la respuesta popular o puede ser entendido como la respuesta popular a los problemas que plantea este modelo de sociedad y 12 no supone un sistema ordenado de pensamiento sin duda alguna aunque hay naturalmente un pensamiento chavista con sus fuentes con sus tradiciones las tres raíces por ejemplo con una manera muy particular de hacer estas lecturas el chavismo promueve una historia una lectura de la historia desde lo popular pues bien sobre sobre el primer punto relacionado con la década virtuosa de la política yo quisiera detenerme en este primer punto porque además nos va a dar voy a leer algunas pocas páginas porque además nos va a dar la oportunidad de leer al Chávez de la década de los 90 que yo quisiera concentrarme aquí porque estoy tengo la plena seguridad de que es lo que menos se conoce del chavismo que es precisamente las condiciones históricas en que tiene lugar su emergencia y que es lo que está pasando en ese momento en Venezuela que es cuáles son las cosas que se están discutiendo cuáles son las rupturas que se introducen creo que desconocemos básicamente desconocemos lo que ocurrió en la década de los 90 y bueno tal pareciera que lo que ocurre a partir del 98 con la primera victoria electoral es una cosa bueno que ocurre súbitamente y mucho nada más alejado de la realidad entonces vamos a detenernos en la década virtuosa de la política que es la década de los 90 en Venezuela en julio de 1992 el MBR 200 es decir el movimiento bolivariano revolucionario 200 que reúne a los militares que hace 5 meses se han levantado en armas contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez publica un documento un célebre documento intitulado y cómo salir de este laberinto resolver este problema plantean los rebeldes pasa por la inclusión de otros sectores políticos de otras fuerzas sociales dicen ellos textualmente capaces de suscitar una nueva situación antesala de una profunda transformación estructural de la sociedad venezolana en otras palabras la nueva situación debe desencadenar dicen textualmente escenarios de amplia participación signados por un alto perfil de protagonismo de la población venezolana la participación de nuevas fuerzas políticas y sociales pero fundamentalmente su protagonismo es decir la idea fuerza de participación protagónica será el eje central de la honda transformación en el campo de la cultura política que tendrá lugar durante los años 90 del siglo XX sin duda una década virtuosa en lo político según Chávez la idea de lo protagónico fue forjada en la cárcel de Yare por los militares bolivarianos ella dice Chávez textual significa un salto capital una ruptura epistemológica es el puente que permite pasar de la democracia a la revolución o dicho de otro modo permite que sin dejar de ser democracia se pase a la revolución según Chávez la idea de protagonismo ya se encuentra planteada en el libro azul escrito en 1991 por el mismo Chávez y adoptado por el MBR 200 como un documento que resume la filosofía que orienta que lo orienta al movimiento el árbol de las tres raíces Chávez cuestiona la participación tal y como es concebida y practicada por las democracias formales el término que utiliza el comandante y sus instrumentos los partidos políticos populistas dice Chávez que la reducen a un fin en sí mismo con límites tan estrechos y rígidos que impiden a la sociedad civil intervenir en la toma de decisiones dice Chávez al contrario la democracia popular bolivariana que es el concepto que le contrapone se propone llevar los límites de la acción hasta el nivel de protagonización en la toma de decisiones escribe Chávez entonces ahora bien ¿cómo lograrlo? ¿cómo superar los límites de la democracia burguesa y alcanzar el protagonismo popular? dice el texto para ello el sistema político debe instrumentar los canales necesarios tanto a nivel local como regional y nacional por los cuales corra el poder popular protagónico en tal sentido las comunidades barrios pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos esto es Chávez en 1991 con estas ideas en mente convencido de que nuevas fuerzas deben asumir el protagonismo político para que una revolución sea posible en Venezuela prefigurando las formas de autogobierno popular que ya en la presidencia promoverá activamente durante la década siguiente Chávez sale de la cárcel un 26 de marzo de 1994 y dice por ahora no tengo nada que hacer en Miraflores antes voy a las catacumbas con el pueblo va a las catacumbas con el pueblo porque cuestionando radicalmente los principios de la democracia burguesa dispuestos a reinventar la forma de hacer política Chávez y los bolivarianos ya han logrado salir del laberinto ¿cómo se expresa esta ruptura epistemológica a la que se ha referido Chávez? sus efectos políticos son inmediatos y decisivos y por favor préstesele atención a esto en la medida en que gana terreno la idea fuerza de sujeto protagonista se modifica sustancialmente el modo de relacionamiento con el sujeto popular al que comienza a concebirse como un igual así entendida la relación entre militantes revolucionarios y revolucionarias y pueblo resulta en una política de los comunes que implica a su vez tanto una repolitización de la militancia que se ve obligada a desaprender la vieja cultura política tributaria de la lógica de la representación como una politización popular en clave protagónica Chávez lo resume de la siguiente manera cito la gente sabe lo que quiere o por decirlo de otra manera lo que no quiere yo le hable yo le hablo al pueblo de política con honestidad con argumentos concretos y precisos y lo respeto en otra parte refiriéndose a una huelga general que ha sido organizada en Guadalito en el estado Apure en febrero de 1995 y que deja una honda impresión en el liderazgo bolivariano expresa Chávez son procesos en los que el pueblo deja de ser objeto para pasar a ser sujeto y eso reivindica la historia real que nos han ocultado a pesar de su empeño por tapar este hecho esos eventos forman parte de una resurrección de un pueblo que vuelve a tener fe en sí mismo y en la fuerza transformadora que guarda en su seno pero nosotros lo que hacemos es creer en la fuerza del pueblo creer en el hombre rebelde de Albert Camus esa solidaridad que lleva a la gente a la unidad creo que esos hechos estarán a la orden del día en los años que vienen y creo que hay ese cambio del pueblo objeto al pueblo sujeto de su propia historia transformándose a sí mismo por descubrimiento de su fuerza potencial fin de la cita no se trata solamente de relacionarse con el sujeto popular a partir del respeto que ciertamente merece un sujeto que sabe lo que quiere y lo que no quiere tampoco basta con el reconocimiento de la fuerza popular de su capacidad transformadora el pasaje sobre Guasdobalito en particular esto que acabamos de leer da cuenta a la vez de la transformación cultural que está operando en las catacumbas como lo decía Chávez pero también de la singular interpretación que de estos hechos está haciendo lo más lúcido del liderazgo revolucionario emergente que ha comprendido que no está para dar lecciones al pueblo que no sabe entre comillas sino que su labor consiste en ponerse a la altura de ese pueblo que descubriendo su propia fuerza se está encontrando consigo mismo Chávez lo asume así textualmente y creo que nuestro movimiento ha ido a las raíces a tratar de quitarle la telaraña y el polvo a una historia que está sepultada pero que palpita en los lugares en los recuerdos de mucha gente hay que ir en su búsqueda sumergirse zambullirse en la profundidad oscura de ella misma para buscar ahí el secreto de lo que somos y de lo que podemos ser dice Chávez manifestando su voluntad de revelar el secreto de lo que el pueblo es y puede ser lo que Chávez está haciendo es nada menos que descubrir el surgimiento de la identidad política chavista el chavismo es eso que aparece cuando el movimiento bolivariano decide remover el polvo de la historia rara vez se tiene oportunidad la oportunidad de acceder a documentos históricos que nos muestren estos momentos de alumbramiento político de manera tan transparente no obstante el nacimiento del chavismo es frecuentemente traducido como la aparición del mito Chávez algo que se repite mucho algunas veces por incomprensión otras veces con la intención expresa de desconocer uno de los elementos de la ecuación el sujeto popular otras veces con el propósito de deslegitimar al genuino liderazgo de Chávez a quienes acusarán una y otra vez de caudillo el expediente del mito Chávez es recurrido como una forma de apagar la llama de rebeldía que lleva encendida el alma nacional dice el mismo Chávez desprecian al pueblo piensan que no entiende que no sabe que es como un eterno niño siempre menor siempre dependiente siempre esperando que alguien lo tome de la mano no obstante afirma Chávez no soy un mito eso quisiera mis adversarios soy una realidad y una realidad que cada día se concreta más por otra parte le recuerdo que Aristóteles decía los mitos encierran siempre un núcleo de verdad ese núcleo de verdad en la mentalidad colectiva de la sociedad venezolana de los años 92 al 98 radicaba en el renacimiento de la esperanza estaba diciendo Chávez en retrospectiva el pueblo volvía a reclamar su derecho a soñar y más aún su obligación de luchar por sus sueños de esa manera en aquel momento regresaba a la mente nacional la idea de la utopía política o sea comenzó a existir en la imaginación colectiva el deseo de un nuevo país con más justicia más igualdad y menos corrupción y ahí precisamente es cuando la utopía se confunde con el mito pero un mito que no puede tener personificación concreta un mito que es expresión de una esperanza colectiva esa era mi misión darle contenido en la psiquis del pueblo venezolano a la prodigiosa invención de un país posible tenía que crear una utopía concreta en otras palabras crear el mito colectivo de un futuro realizable debía morir el mito chávez personal para que el mito venezuela nueva colectivo emergiese dice el mismo chávez de la misma forma que los poetas cortesanos cantaron sobre el supuesto engaño de heracles a los pobres en este texto que estoy leyendo me he referido a este episodio de heracles la izquierda denunciará el caudillismo de chávez la izquierda denunciará el caudillismo de chávez entre comillas debido a que mantiene una postura autónoma y vinculación directa con el pueblo varios dirigentes del izquierdo lo acusan de caudillo y comienzan a criticar sus creativas posiciones dice un comentarista el mismo chávez expresa esos partidos llamados de izquierda no entendieron nada lo que había lamentablemente era aprovechamiento electorero y oportunismo a mí me querían demoler como fuera mientras fin de la cita mientras el mito chávez moría al nacer haciendo posible el nacimiento del mito colectivo chavista los dirigentes de los partidos de izquierda dice chávez estaban todos pendientes de las campañas para la alcaldía o para tal puesto estamos hablando de los 90 les repito eran las de degeneración de la política real nos dimos cuenta de que esos partidos no tenían una política de lucha por la vivienda ni por el empleo por el salario la alimentación la educación la salud fin de la cita mientras tanto las catacumbas allí donde bulle la política real eran un hervidero refiriéndose a refiriéndose a la mítica gira de los 100 días es la gira que el comandante chávez hace una vez que sale de la cárcel que lo llevó a recorrer el país entero luego de su salida de la cárcel resume Chávez en los ojos del pueblo se veía un gran deseo de revolución los pobres no estaban reclamando una victoria electoral lo que tenían era una enorme esperanza de que se iniciara una revolución social dice el comandante de nuevo la huelga general en Huesbolito en febrero del 95 le permite hacerse una idea aproximada de la magnitud de la transformación en curso dice Chávez no hay ningún partido formado allí que esté orientando esa lucha hay campesinos colombianos venezolanos maestros trabajadores petroleros militares retirados hay que recordar que Guadalito está en el límite está en la frontera con Colombia hace tres años estaban allá en el comando de tarea y tú los ves ahora tirados está hablando de los militares retirados al lado de estudiantes en huelga de hambre entonces uno se dice ¿qué está pasando aquí? un capitán ahora en huelga de hambre ese mismo año relata Chávez en esos contactos con la gente cuando uno llega a pueblitos y ve asambleas populares uno ve calidad de pensamiento calidad de preguntas de campesinos de estudiantes de liceo inauguraciones de casas bolivarianas y los campesinos te hablan de Páez de Zamora en fin experiencias que uno consigue recorriendo esas catacumbas el chavismo emerge en un contexto esto es muy importante el chavismo emerge en un contexto de severa crisis de las formas tradicionales de mediación política de hecho los 90 es la década en la que esta crisis se hace más patente comenzando por los partidos políticos hablando de las formas tradicionales de mediación política dice Chávez yo estaba seguro de que con esos partidos políticos que existían que existían no es algo contra el partido político Chávez está polemizando con los partidos políticos existentes con esas fuerzas políticas hubiera sido imposible romper con el sistema por ninguna vía ni armada ni no armada fin de la cita esta crisis se acentúa a niveles imprecedentes a partir del apoyo a la izquierda a la candidatura del social cristiano Rafael Caldera en 1994 dice el comandante eso significaba la rendición definitiva de la clase política incluso sobre el apoyo que recibe de los mismos partidos de izquierda su candidatura en 1998 Chávez afirma creo que todos esos partidos sin excepción alguna buscaban únicamente ocupar espacios ganar puestos bien sea a través de las elecciones regionales o bien en el gobierno nacional duro pero no son solo los partidos políticos los que están en crisis dice Chávez hay que decir que los movimientos sociales también estaban miren la expresión que utiliza el comandante estaban también descuadernados los sindicatos peleaban entre ellos hicimos contactos con algunos había también movimientos estudiantiles pero le repito era una izquierda pulverizada una vez se nombró una coordinadora de movimientos sociales y asistía cantidad de reuniones hasta que un día estallé miren estoy cansado de estas reuniones me voy a la calle aquellos eran discusiones interminables dice Chávez también está en crisis cierta intelectualidad dice Chávez hablando con uno de estos intelectuales yo creo que hay que morir en la batalla pero no mantener una bandera muy revolucionaria y muy pura para no hacer nada ni lo más mínimo en una batalla no arriesgar nada a veces me parece muy cómodo esa posición yo no voy allá porque yo soy muy revolucionario prueba tu revolución vete a la batalla avanza un milímetro aunque sea en la dirección que crees en vez de estar soñando utópicamente fin de la cita en contraste el proyecto del movimiento bolivariano habría de ser el resultado dice Chávez una amplia discusión del pueblo mismo como intelectual colectivo dice Chávez el 21 en abril de 1995 Chávez interpela ¿cuáles intelectuales? ¿acaso el campesino el chalanero del río Arauca en el Orsa no piensa? pensar es algo inmanente el ser humano él tiene una parte intelectual vamos a ver que hay allí dice Chávez en septiembre de 1997 insiste en el punto o los campesinos del Arauca enfrentados a la guerrilla y a los paramilitares y al ejército que tienen una moral que hay que ir a absorberla a impregnarse uno de esa moral de esa filosofía que a lo mejor no están los textos ni los tratados de ideología y filosofía acabados y pensados por gente muy ilustrada pero que a lo mejor no conoce o no conoce la realidad concreta de Venezuela y la moral que hay por debajo de la inmoralidad o el excremento o del desespero colectivo dice simultáneamente a esta crisis y las formas de medición política tradicional hay unas fuerzas desatadas dice Chávez uno las ve las siente y es posible movilizarlas aglutinarlas dice estas circunstancias históricas definen el tipo de ejercicio de liderazgo que caracterizará al Chavismo de nuevo dice Chávez digamos que entre el líder y la masa no había intermediarios ni partidos nuestra organización estaba apenas naciendo ni intelectuales ni nada Chávez y el pueblo dice en julio de 1995 afirma existe un vacío inmenso de liderazgo en el sector obrero campesino en los barrios en el colectivo pero creo que dado ese vacío y dada esa situación histórica debemos comprometernos en transformar la ciencia colectiva en acción dice desde entonces el movimiento bolivariano trabajará en la transformación de la potencia popular en poder dice una vez más Chávez poder real concreto que pueda moverse que pueda derribar lo que ya existe como un contrapoder Chávez teórico del poder un poder contra otro poder pero ese poder que se está transformando en contra del poder establecido el poder constituido tiene que ser muy grande si ese poder no lo movilizamos no lo aceleramos no lo ensamblamos no le damos sentido estratégico no será posible derribar el poder constituido allí está el poder del pueblo son cientos de miles de personas pero eso hay que acelerarlo ese es un poder que está ahí suelto disperso dice el comandante aquí vamos a entrar a otro punto que es clave que es sumamente importante prestarle atención a él de hecho nos vamos a referir más adelante o sea vamos a retomar este punto más adelante el 29 de mayo de 1993 está Chávez en la cárcel Chávez escribe una carta al sargento primero Andrés Reina Alvia la famosa carta al sargento Reina el documento es un apasionado alegato a favor de la línea abstencionista posición que mantiene la mayoría del MBR 200 frente a las elecciones presidenciales a celebrarse en diciembre de aquel mismo año 1993 hacia el final de la carta puede leerse por otra parte la extensión según los cálculos más optimistas no debe bajar del 30 al 40% y se convirtió ya en el fenómeno electoral del siglo en Venezuela son aproximadamente 2 millones de personas sin incluir los que estando en edad electoral ni siquiera se inscriben en el registro que en ese momento eran muchísimos lo que explica por cierto en parte los bajos niveles de abstención histórico en Venezuela el subregistro continúa Chávez mayormente constituidos por la clase marginal voy a repetir porque esta parte es sumamente importante por otra parte la abstención según los cálculos más optimistas no debe bajar del 30 al 40% y se convirtió ya en el fenómeno electoral del siglo en Venezuela son aproximadamente 2 millones de personas mayormente constituidos por la clase marginal la cual sigue creciendo cada día más y que hoy por hoy constituye el terreno donde han brotado las semillas de los cambios futuros la clase marginal constituye el terreno donde han brotado las semillas de los cambios futuros frase dura enigmática dura en el sentido de contundente pero ¿qué es la clase marginal? en abril de 1995 poco alrededor de dos años después emplea idéntica expresión para referirse al que considera el sujeto de la revolución bolivariana y despeja cualquier sombra de duda dice Chávez textualmente el movimiento bolivariano impacta en las clases marginales en los barrios de las grandes ciudades en los campos entre los indígenas ahí es donde hemos palpado el furor el interés el fervor de la gente por salir de esta miseria en la que están inmersos será difícil que nos tuerzan el brazo para que el movimiento vaya a servir intereses que no sean los de esa mayoría los de ese pueblo pobreza de las clases marginales hacia allá va dirigido el movimiento de allí se alimenta y por tanto hacia allí debe orientar su acción transformadora bastante claro estamos hablando de abril de 1995 hecho este diagnóstico es absolutamente comprensible la renuencia de Chávez a dedicar mucho tiempo a discusiones que no obstante la izquierda consideraba capitales es de izquierda o de derecha el movimiento bolivariano se asume marxista considera que la clase obrera era el sujeto central de la revolución en mayo de 1996 un poco después con ánimo deliberadamente provocador Chávez marca distancia del marxismo es decir de la izquierda realmente existente en Venezuela dice Chávez y cuando te decía que la solución no está en el marxismo no estoy excluyendo al marxismo sino que hay que ir más allá del marxismo puede abarcarlo pero no es en la solución especialmente para nuestros países para estas condiciones donde yo creo que no hay vestigio de clase obrera dice Chávez yo te digo yo he hecho esfuerzo en estos dos años en sindicatos he viajado por fábrica hemos hecho propuestas y discutido con dirigentes obreros tratando de crear una fuerza obrera y hay ensayos avances pero donde está esa fuerza fin de la cita en febrero de ese mismo año y con idéntico ánimo reflexiona donde ubicar ideológicamente a nuestro movimiento en un tablero de izquierdas o en uno de derechas yo creo que en primer lugar el tablero no existe el MAS o un partido de la izquierda venezolana la más tradicional el MAS supuestamente es de izquierda y ahí está apoyando un gobierno de derecha reaccionario el PCB el partido comunista de Venezuela hasta hace poco estuvo apoyando a Caldera el MEP un partido socialista en su inicio movimiento electoral del pueblo un partido socialista en su inicio y está en el gobierno si revisamos la unión soviética el eurocomunismo Felipe González es socialista yo creo que se acabó el tablero este es un mundo en el cual desde el punto de vista ideológico se perdieron los parámetros yo no comparto la tesis del fin de la ideología y quizá por eso por no tener patrones de referencia de izquierda o de derecha es que nosotros audazmente hemos tratado de buscar un punto de referencia original y autóctono de un modelo ideológico que pudiese cohesionarse en torno al planteamiento bolivariano Zamorano y de Rodríguez como expresión de una época de algo que aquí nació y que no es de izquierda o derecha si tú me pides que nos definamos te diré somos un movimiento revolucionario un movimiento popular a favor de la causa de los dominados de este país y de este planeta a favor de la justicia de la revolución tipo de izquierda revolucionaria pero está bueno polemizando con los partidos de izquierda venezolana o de lo que en ese momento se conoce como izquierda digamos el movimiento bolivariano había identificado el sujeto y el terreno y allí había ido y allí y hacia allá había decidido orientar todos sus esfuerzos la izquierda se había quedado sin tablero la izquierda tradicional es decir sin terreno peor aún se había quedado sin sujeto por más que hablada de la clase obrera poco antes de salir de la cárcel Chávez había decidido irse directo al Capanaparo esto es algo que no se sabe mucho a pesar de que es algo público Chávez mismo lo contó había decidido irse hacia al Capanaparo a PURE con los indios cuivas por allá por los llanos venezolanos y de allí iniciar su movilización por todo el país sus compañeros más cercanos lo hacen desistir de la idea y finalmente comienza por Caracas él sale de la cárcel y recorre Catia La Vega El Valle Coche Petare que son parroquias de Caracas bueno Petare ya le estaba mirando en julio ya había recorrido todo el país cuatro años cuatro años después ya lo había recorrido cinco veces Chávez desde que sale de la cárcel hasta las elecciones presidenciales recorre el país cinco veces se fue hasta las catacumbas y nunca salió de ellas salió de la cárcel convencido de que la clave radicaba en el protagonismo popular y eso guió sus pasos desde entonces dice Chávez creo que el pueblo ha sido protagonista algunas veces más otras menos de un proceso histórico y ahora la visión que nosotros tenemos se afinca en esa concepción lo hemos hablado mucho sin colectivo no hay nada solo el pueblo salva al pueblo aquí no hay salvadores ni Mesías ni Chávez si no hay organización popular y un movimiento bien orientado aquí no hay cambio posible terminada la cita ya entonces como hemos visto estaba igualmente convencido de la necesidad de promover formas de autoridad popular las líneas precedentes un fragmento de la historia de las orígenes del chavismo contada por el propio Chávez ilustran los extraordinarios cambios que se producen durante la década virtuosa y los vamos a resumirlos acá un liderazgo político revolucionario emergente que se relaciona con el suerte popular de igual a igual un pueblo que se politiza en clave protagónica que vuelve a tener fe en sí mismo en su fuerza transformadora la muerte del mito Chávez y el nacimiento del mito colectivo chavista el renacimiento de la esperanza popular un pueblo que reclama su derecho a soñar y asume su obligación de luchar por su sueño un pueblo con un gran deseo de revolución social la crisis terminal de las formas tradicionales de mediación de mediación la deslegitimación de la clase política toda la apuesta por el intelectual colectivo como la llamaba Chávez expresamente y por un conocimiento anclado en la realidad un liderazgo que se ve obligado a prescindir de estas mediaciones políticas en crisis privilegiando el contacto directo con el sujeto popular el esfuerzo por transformar la potencia popular en poder la identificación de un sujeto las clases populares marginadas y precarizadas lo que Chávez llama las clases marginales severamente golpeadas por el neoliberalismo invisibilizadas históricamente la reivindicación de referentes ideológicos acordes con nuestra historia y nuestra cultura todo lo que ha ocurrido todo lo que ocurre en los 90 unos pocos años y todavía hay más Chávez relata también como entre comillas el pueblo había perdido el miedo había mucho entusiasmo popular mientras la credibilidad en los partidos tanto de derecha como de izquierda se vino abajo en relación inversamente proporcional vino creciendo la credibilidad en nuestro discurso en nuestra propuesta decía Chávez en otra parte dice creo que en ningún otro país como en Venezuela existe hoy esa idea de nación el orgullo de ser lo que somos y de tener un país distinto uno como que lo siente por todas partes corre el mes de junio de 1995 cuando Chávez está diciendo esto en 1998 en plena campaña electoral Chávez declara oído con esto nosotros estamos trabajando la conciencia de los hombres y de las mujeres es que ni que tuviéramos ese dinero para andar repartiendo comidas láminas de zinc o pintura en las calles lo haríamos nosotros nosotros andamos más bien hablándole fuerte a la gente tampoco andamos diciéndole lo que la gente quiere oír llamamos a cada quien a asumir sus responsabilidades a compartir en colectivo en la organización de un gran frente social donde cada quien debe aportar de sí mismo lo que pueda no solo desde el punto de vista material sino espiritual intelectual su tiempo su trabajo Venezuela ya más nunca sería la misma todo esto estaba sucediendo y Chávez ni siquiera había llegado a Miraflores y sucedió Chávez gana las presidenciales el 6 de diciembre de 1998 y un par de meses después llega al palacio de Miraflores y dice cuenta Chávez cuando tomé posesión de mi cargo el 2 de febrero de 1999 la primera noche que llegué aquí el palacio de Miraflores estaban Alberto Fujimori Carlos Menem el príncipe de Asturias y sobre todo apareció la oligarquía a alabarme me encontré con la oligarquía en pleno aquí vinieron todos los cisneros los apurvas las familias más pudientes la burguesía yo estaba fuera de mí mismo había hecho campaña pensando en los humildes en los que no poseen nada y que son el alma de Venezuela y resultaba que el pueblo los olvidados de siempre casi que no se hallaban representados bueno los choferes los escoltas los camareros Fidel Castro se asomó a aquellos salones y me dijo con ironía esta es la quinta república y se fue comenzaba comenzaba Chávez a comprender que aún y cuando hay que ocuparlos las revoluciones no se hacen desde los palacios que hay que gobernar en y para las catacumbas a riesgo de perder o vender el alma de no reencontrarse consigo mismo que estar en Miraflores solo tiene sentido si se tiene vocación de subversivo aquí termina digamos este texto sobre bueno es parte de un texto a propósito de eso que he llamado la década virtuosa de la política como insisto como importante saber cuáles son las cosas que están ocurriendo en Venezuela en la década de los 90 porque si no como se entiende lo que ocurre a partir de del 98 del 99 que es un periodo sobre el que por supuesto se puede hablar mucho bueno son los años de la revolución bolivariana esto que acabamos de leer son los prolegómenos de la revolución y sin embargo preferí como detenerme aquí porque como ya lo comentaba bueno al fin y al cabo con todo y el enorme desconocimiento que pueda seguir habiendo sobre la revolución sobre lo que ocurre durante los primeros años y luego y recientemente también bueno sobre los 90 se conoce muchísimo menos yo quisiera aprovechar el tiempo y detenerme en algunas cuestiones más bien puntuales este tema de las clases marginales este tema del sujeto de la revolución que bueno seguramente todos y todas sabremos que cuando se trata de procesos revolucionarios siempre es una discusión muy bueno que se da con muchísima frecuencia y que es objeto de muchas polémicas hay o no un sujeto revolucionario universal etc Chávez bueno bastante duro por supuesto Chávez como polemista es muy bien polemista es decir es muy provocador heterodoxo audaz entonces bueno incluso interpela en el sentido de que donde está la clase obrera evidentemente que la clase obrera existe materialmente pero Chávez se está interrogando sobre bueno donde está la clase obrera lo que podríamos llamar clase obrera para sí donde está organizada movilizándose protagonizando los cambios revolucionarios en el país muy duro Chávez evidentemente más que una más que una crítica a la clase obrera en sí evidentemente es una crítica a los partidos de izquierda de entonces pero sí están ocurriendo a nosotros nos falta mucho hacer un análisis pormenorizado con detalle de la manera como evolucionó la estructura de clase o como ha evolucionado la estructura de clase de la sociedad venezolana yo digo que por lo menos desde los años 70 para comenzar en el momento en el que los estudiosos identifican al mismo tiempo bueno el paroxismo del modelo capitalista rentístico en Venezuela los años de la Venezuela saudita pero al mismo tiempo los años en los que este modelo comienza a mostrar signos inequívocos de agotamiento histórico yo creo que si se puede argumentar esto es un trabajo que hay que que está por hacerse que tiene que hacerse o sea digamos la mirada de la revolución bolivariana o de la Venezuela mejor dicho en el mediano largo plazo y no solamente estos últimos 20 años y mucho menos los últimos el último quinquenio o sea todo lo que ha pasado ahora con la guerra económica y las agresiones imperialistas yo creo que se impone hacer una lectura de más largo aliento sobre esta cuestión de las clases y sobre o sea porque un tipo como Chávez habla de clases marginales en ese momento al comienzo de los 90 mediados de los 90 esto es como una nota al pie pero o sea que tiene que dar debería como llamarnos la atención y motivarnos a hacer investigación en este sentido bueno de hecho es parte de la investigación que yo mismo vengo haciendo hay algunos indicadores interesantísimos entre el primer trimestre del 75 de 1975 estamos en plena Venezuela saudita y el primer semestre de 1983 es decir estamos hablando de un periodo de 8 años y medio la fuerza de trabajo informal ya me voy a detener en este tema de la informalidad se mantuvo por debajo del 40% alcanzando un piso de 31,6% muy bajo durante el segundo semestre de 1978 muy bajo por lo menos para un país como Venezuela con las características de su economía son los años de la Venezuela saudita como decía durante el mismo periodo la tasa de ocupación de la fuerza de trabajo venezolana se mantuvo por encima siempre del 90% y en el segundo semestre del 78 el desempleo se ubicó en su nivel más bajo 4.3% sumando los trabajadores informales y desempleados representaban apenas el 36,6% de la fuerza de trabajo venezolana entre informales y desocupados desempleados un poquitico más de la tercera parte de la fuerza de trabajo los informales son las clases marginales no exactamente aquí tendríamos que detenernos en una discusión que no cabe vamos a llevar mucho tiempo en esto de hecho hay una minoritaria pero a fin de cuenta bueno existe una porción de la informalidad que de hecho tiene ingresos bastante altos no es la no es la norma eso que llamamos los informales los trabajadores informales suelen más bien ser trabajadores y trabajadoras muy precarizadas sin bueno sin vínculo pues como lo dice el propio término sin sin una relación o sea no media una relación formal con el mercado de trabajo lo que quiere decir que no goza de ninguno de sus no digamos beneficios sino más bien derechos son las las primeras víctimas de la desregulación del mercado de las relaciones laborales de la flexibilización etcétera que es lo que va a ocurrir un poco más adelante al final de los 80 comienzo durante la época de los 90 de manera que este indicador de la informalidad de los trabajadores informales es sumamente importante digamos que el trabajador informal tiende a ser un trabajador bastante desprotegido esta situación que estoy describiendo cambia a partir del segundo semestre de 1983 la informalidad en ese momento supera el 40% se ubica en 41,3% y el desempleo supera la barrera del 10% para ubicarse en 10,3% es decir a partir del segundo semestre del 83% viniendo de la situación que veníamos de la Venezuela Saudita entre informales y desempleados ya representa más de la mitad de la fuerza de trabajo en ese momento el 51,6% de la fuerza de trabajo y esta es una situación que no va a variar salvo muy breves intervalos esta es una situación que ya no va a variar significativamente en los años subsiguientes el primer semestre del 94% cuando Chávez está escribiéndole al sargento Reina y cuando está hablando de la clase obrera lo vamos a ver un poquitico más adelante en el primer semestre del 94% la informalidad supera por primera vez la barrera del 45% se ubica en 46,4% sumada a la fuerza de trabajo desempleada suman ya el 55,3% de todas las fuerzas de trabajo estamos hablando del 94 en el 96 primer semestre de 1996 muy poco tiempo después la fuerza de trabajo está Chávez en la catacumba está polemizando sobre con los partidos de izquierda donde está la clase obrera es el momento en el que Chávez se interroga sobre la clase obrera en ese primer semestre del 96 la fuerza de trabajo informal representa el 49,4% de los trabajadores ocupados casi la mitad solamente la informalidad y sumado a los desempleados que en ese momento es el 11,1% supera por primera vez en la historia de Venezuela el 60% se ubican exactamente en 60,5% de la fuerza de trabajo es decir casi dos terceras partes de la fuerza de trabajo en Venezuela son entre informales y desempleados este es digamos el correlato en el campo económico en el campo laboral de eso que Chávez llama clases marginales algunos autores lo llaman el precariado algunos otros autores muy lúcidos los llaman el subproletariado que aquí estaría entre los informales y los desempleados y por supuesto en parte de la fuerza de trabajo digamos formal pero que sin embargo vive en condiciones de pobreza pero sobre todo en la informal estaría esa fracción de clase del proletariado para decirlo en términos clásicos que sería el subproletariado esta es una precisión muy importante porque mi hipótesis de trabajo al menos es que Chávez o sea que la médula del chavismo lo que en algún momento en mi trabajo llamé el chavismo salvaje o sea la médula del chavismo eso que que leía bueno eso que mismo Chávez ha llamado las clases marginales eso que a lo que me refería en las 12 tesis como la médula del sujeto la médula popular del sujeto chavista yo creo que va a ser eso que puede traducirse como subproletariado yo creo que ese es el que aunque todavía en el 98 hay una parte importante de la muy disminuida clase media venezolana que vota por Chávez ya hacia 2000 2001 cuando cuando ya está a punto de ocurrir el parteaguas yo creo que definitivo de la sociedad venezolana contemporánea que es el año 2002 el golpe de estado etc ya en ese momento en ese parteaguas ahí mayoritariamente la clase media se va a plegar contra Chávez es decir se va se va de hecho a mi juicio va a ser como la columna vertebral de la base social de apoyo del antichavismo la clase media digamos tradicional parte de la cual insisto apoyó en su momento a Chávez hacía dos tres años en el 98 y todavía en el 99 probablemente y el subproletariado una parte muy importante de la cual ya vota por Chávez en el 98 sobre todo va a ser fundamental a la hora de a la hora de apoyarlo frente a todas las tentativas destituyentes de esos años es el subproletariado el que dice con hambre y desempleo con Chávez en el rastedo es el que lo es fundamentalmente obviamente obviamente no es esa fracción de clase exclusivamente pero pero es mayoritariamente esa fracción de clase la que lo va a defender en el 2001 en el 2002 es clave a la hora de lograr la victoria en el referéndum de 2004 y bueno por razones que es muy difícil abordar aquí en términos por cuestiones de tiempo es una es una fracción de clase que no se identifica precisamente con la izquierda política hay estudios de opinión que dan cuenta de estos asuntos pero que en 2006 un par de años después de que Chávez ha comenzado a hablar de socialismo se identifica como por cierto la mayoría la sociedad venezolana se identifica con la izquierda lo que pasa es que claro en ese momento la izquierda significa una cosa bastante distinta de lo que significa no es la misma izquierda con la que Chávez está polemizando 10 años antes a mediados de los 90 esta les comentaba en el primer semestre del 96 y es el primer momento en la historia venezolana en que entre los trabajadores informales y los desempleados y las desempleadas superan la barrera del 60% informales y desocupados bajan del 60% en el segundo semestre de 2005 o sea tuvo que pasar todo ese tiempo casi una década para que finalmente lograran bajar del 60% es decir casi al término del primer gobierno del comandante Chávez y en el segundo semestre de 2012 es decir al término del segundo mandato del comandante Chávez bajan del 50% ya los informales y los desempleados en ese momento ha bajado mucho el desempleo bueno ya son menos del 50% de la fuerza de trabajo venezolana lo que lo que es un indicador es como la punta del iceberg es un indicador bastante elocuente de un indicador que nos podría servir para reconstruir la historia es un indicador que habla muy elocuentemente de los cambios muy significativos que materiales materiales espirituales pero sobre todo en la materialidad que tiene lugar durante esa primera década a mi juicio mi hipótesis de trabajo es que ese subproletariado eso que Chávez llamaba las clases marginales lo que por supuesto Chávez hablaba de clases marginales obviamente no lo hacía con una carga o sea obviamente esta es una expresión que no tiene una connotación negativa peyorativa muy pocas veces Chávez se va a referir en esos términos más adelante al pueblo pobre venezolano digamos pero independientemente de cuestiones nominales y conceptuales aunque son muy importantes lo más importante en todo caso es subrayar que esta es la médula de apoyo de la revolución bolivariana Chávez va va a gobernar fundamentalmente para toda la sociedad venezolana de hecho todas las clases incluida la burguesía todas se benefician de la revolución bolivariana si bien es cierto que hay una una distribución de la renta infinitamente más democrática que en el pasado la burguesía no va a dejar de ganar en ningún momento pero mucho menos o mejor dicho las clases populares van a comenzar o van a ganar para seguir hablando en esos términos como no lo habían hecho en ningún momento en su historia es pensando en esta fracción de clases en su proletariado en las clases marginales que Chávez crea las misiones sociales cuando Chávez habla de de la necesidad de saldar la deuda social está hablando fundamentalmente de su proletariado de las clases marginales de eso que le identifica en los 90 como allí donde anida la posibilidad de la revolución es a partir de o sea o es teniendo a esas clases marginales a esa fracción de clase a su proletariado buena parte del cual va a engrosar a la clase trabajadora en sentido estricto durante esos años en la medida en que va disminuyendo la informalidad y va disminuyendo significativamente el desempleo en la medida en que la población venezolana bueno comienza a tener condiciones de vida dignas eso que equivocamente pudimos llamar en algún momento me incluyo nueva clase media venezolana eso es realmente no es ninguna clase media eso no es la pequeña burguesía en sentido estricto es clase trabajadora una porción de la clase trabajadora que pertenece ahora a la clase trabajadora que antes difícilmente pertenecía digamos a ella o sea o era una fracción de clase de la clase trabajadora que vivía en condiciones de muchísima precariedad bueno a mi juicio este digamos este es el centro de gravedad de la política revolucionaria sin duda alguna y es teniendo este este esta fracción de clase como su centro de gravedad que Chávez va a construir hegemonía popular y democrática en Venezuela sin duda alguna o sea a mi me parece que eso está bastante claro luego ahí a mi juicio es pensando en esta fracción de clase fundamentalmente que Chávez que es muy grande además que como ya lo hemos leído o sea tiene una relación muy problemática con las formas más tradicionales de mediación incluso con el liderazgo político en general con la clase política chavista con las gobernaciones la alcaldía con el partido es pensando en esta fracción de clase que tiene esta experiencia de la con la política con las instituciones políticas con sus formas tradicionales de mediación es que Chávez va a crear los consejos comunales y las comunas entre otras formas de organización pero nos centramos en esa porque evidentemente son como las más importantes ellas encarnan como la apuesta más audaz de la revolución bolivariana y bueno luego durante estos años también obviamente se van a se van a expresar tensiones a lo interno del proceso bolivariano porque bueno porque hemos dicho digamos por eso quise comenzar leyendo las 12 tesis porque digamos que eso sería como lo que distingue al chavismo pero bueno pero si bien se produce esa ruptura epistemológica de la que habla Chávez si bien el chavismo implica una nueva cultura política eso no quiere decir que hay un borrón y cuenta nueva y que comenzamos de cero y dejamos todo atrás por supuesto que los procesos no se dan de esa manera hay mucho de relación de continuidad hay mucho de vieja de la vieja cultura política hay mucho todavía de la lógica de la representación hay mucho de la vieja cultura política no solamente de la izquierda más tradicional sino de la deca de eso que algunos autores llaman el adequismo hay obviamente muchas contradicciones la propia noción de izquierda es una noción que no está suficientemente clara Chávez en los primeros años de la revolución coquetea con la tercera vida luego cuando Chávez habla de socialismo 2004-2005 evidentemente que no es el socialismo bueno de hecho cuando Chávez habla de socialismo del siglo XXI eso no es palabrería eso no es una frase hueca el hombre está problematizando lo que es la herencia de la izquierda incluso de la izquierda revolucionaria es decir pasan muchas cosas durante esto como decía Rosa Luxemburgo Tierra Virgen una revolución como la Tierra Virgen Tierra Virgen mil problemas hay un montón de problemas que se están expresando hay muchas contradicciones que se están manifestando y bueno una de estas de la forma como se expresa esta contradicción es lo que es lo que podríamos llamar la tensión entre la lógica de la inclusión y la lógica de la participación que yo insisto es lo que es lo que es lo que define el experimento revolucionario bolivariano es lo que define la revolución bolivariana y es lo que hace posible incluso la emergencia del chavismo este descubrimiento entre cobillas de la idea fuerza de participación además protagónica yo si me permite sobre este tema de la inclusión de esta tensión inclusión participación bueno para saber un par de párrafos visto el estado actual de las discusiones sobre la revolución bolivariana es evidente que no se ha insistido lo suficiente en la revolución teórica yo creo que sin duda alguna fue una revolución teórica que supuso la idea fuerza de democracia participativa y protagónica chávez se refiere a ella como una ruptura epistemológica como ya vimos como el puente que permite pasar de la democracia a la revolución o que permite que sin dejar de ser democracia se pase a la revolución presente en los documentos fundacionales del MBR 200 se trata de una idea fuerza que aportará a la definición de las sucesivas propuestas programáticas del movimiento pero que además y en lo decisivo y esto es lo decisivo determinará la relación con las mayorías populares quiero insistir en este punto al menos lo más lúcido liderazgo bolivariano dejará de concebir al pueblo venezolano como un sujeto pasivo como víctima del neoliberalismo y comenzará a entenderlo como sujeto protagonista pero sobre todo como un igual es lo que yo he llamado la política de los comunes como ya lo comentaba sin sopesar las implicaciones de esta revolución teórica los significativos efectos que tendrá en la cultura política de las mayorías populares es decir sin tomar en cuenta esta suerte de punto de partida histórico con todo lo que supone en términos de ruptura con una racionalidad política fundada en la lógica de la representación lo que no desdice como ya lo comentaba en lo absoluto de la persistencia de líneas de continuidad sencillamente no hay manera de comprender el proceso de subjetivación popular que conduce en primer lugar a la emergencia del chavismo y luego la victoria electoral de Chávez en el 98 pero además la elección de una asamblea nacional constituyente la redacción de la nueva constitución y su aprobación mediante referéndum popular en 1999 el contragolpe popular de abril de 2002 la resistencia popular frente al paro sabotaje petrolero y el locaute empresarial de finales del mismo año inicios de 2003 la victoria en el referendo de 2004 estando en juego la continuidad de Chávez en la presidencia y en general las movilizaciones populares que derrotaron todas y cada una de las tentativas destituyentes del antichavismo de los primeros años de la revolución la radicalidad de la revolución bolivariana gravita en torno a esta idea fuerza de democracia participativa y protagónica en este clima es en este clima de intensa movilización y protagonismo populares que Chávez convoca a constituyentes aprueba en 2001 por vía militante las primeras leyes orientadas a recuperar la soberanía en lo económico como la ley orgánica de hidrocarburos y la ley de tierras y desarrollo agrario y una vez logrado el control de la industria petrolera que funcionaba como un estado dentro del estado como se decía mucho en esa época inicia un proceso orientado a saldar la deuda social que ya les comentaba como la calificará en reiteradas ocasiones fundamentalmente a través de la creación de emisiones suerte de institucionalidad paralela y eventualmente alternativa al estado germen de una nueva institucionalidad que permitiría al estado democrático y social de derecho y de justicia como está plasmado en la constitución en ciernes garantizar el libre ejercicio de los derechos económicos sociales culturales de toda la población con la creación de las misiones en tanto que correlato institucional de la democratización de la distribución de la renta se inicia la que sin duda alguna será la década ganada por la mayoría popular pero si bien es cierto que más allá del liderazgo de Chávez y del esfuerzo del funcionariado su existencia hubiera sido inconcebible sin el protagonismo popular es igualmente cierto que de manera progresiva fue haciéndose evidente la tensión entre el pueblo protagonista y el pueblo excluido este último concebido como simple beneficiario como sujeto receptor de la asistencia estatal en el Chavismo Salvaje un libro que publiqué en 2016 pero que realmente fue escrito entre 2007 y 2012 hice un ejercicio de registro de alguna de las muy variadas formas que asume esta tensión fue a partir de esta tensión entre protagonismo y exclusión que fueron surgiendo conceptos como oficialismo por ejemplo el oficialismo puede ser entendido como el sujeto que en lugar de sumarse a la tarea de transformar el Estado se conforma con administrar el Estado de cosas tributa la lógica de la representación se siente incómodo lidiando con el pueblo protagonista no está dispuesto a renunciar a los privilegios que entraña su papel de administrador y distribuidor de la renta favoreciendo para tales fines las tradicionales prácticas clientelares y asistencialistas igualmente el concepto de gestionalización de la política que es lo que ocurre cuando el oficialismo hace ejercicio de la política vaciándola de todo contenido popular transformador expropiando la soberanía popular refugiándose en la misma institucionalidad que es preciso transformar entonces sugería que el punto de inflexión puede ubicarse alrededor de 2007 aproximadamente cuando comienza a manifestarse a mi juicio nítidamente este doble fenómeno de protagonismo creciente del oficialismo y de tendencia a la gestionalización de la política la historia por supuesto no es lineal y lo que en aquel momento podía identificarse como una tendencia no podía sin embargo ser evaluado en lo absoluto como algo irreversible así por ejemplo más o menos por la misma época un poco antes Chávez orienta la creación de los consejos comunales concebidos como espacio de autogobierno popular y poco después alienta la creación de comunas más adelante en 2011 un esfuerzo para relanzar las misiones cuyas las primeras misiones son de 2003 2004 crea la gran misión vivienda Venezuela cuyo pilar ideológico fundamental es la autogestión popular cosa que a veces se olvida en cada caso la discusión de fondo era siempre la misma cómo transformar el estado cómo darles rienda suelta al protagonismo popular en el ejercicio del gobierno y los obstáculos que inevitablemente se presentan cuando está en marcha una empresa de tales magnitudes volvemos entonces a la a la discusión fíjense con esta con esta primera intervención que le agradecemos al profesor Reynaldo y tu risa entramos justamente en una cantidad de elementos que nos recorre sin duda habla un poco de lo que ha sido el origen de la construcción de la revolución bolivariana pero sobre todo siendo el chavismo como sujeto central de toda esta construcción y cómo desde la mirada de Chávez se fueron construyendo criterios prácticas categorías lecturas reflexiones pero habría que decir fundamentalmente interpelaciones en ese sentido la intención ahora es que pasemos a una etapa de comentarios de cada uno de nuestros de nuestro panel original de introducción que añadan que problematicen un poco nuevamente le agradecemos al profesor Iturriza por a pesar de las conexiones resultado del bloqueo Yankee la disposición de compartirnos esta presentación y bueno y le pediremos los buenos oficios a nuestras a nuestras panelistas que nos compartan entonces reflexiones que puedan nutrir la discusión al final de la ronda de comentaristas podemos ir compilando algunas de las preguntas que se han hecho por las distintas vías en las que estamos transmitiendo para compartir solamente algunas reflexiones solo quiero decir que al final esta primera sesión abre un conjunto de reflexiones que seguiremos trabajando a lo largo de este seminario entonces iniciaríamos esta ronda con nuestra querida Kim Chi Lau adelante Kim Chi gracias me parece que fue muy importante escuchar lo que tiene que decir el profesor Iturriza las ideas que nos compartió y que nos llevó a la década de los 90 antes de que cada vez si tienen presidente me parece que también nos provee un contexto ideal para entender el desarrollo de todos estos eventos entender la interacción entre el pueblo que estaba proponiendo ideas como las comunas pero también la necesidad y la toda la movilización del pueblo me parece que el profesor Iturriza nos ha explicado esto de una forma excelente lo que yo quisiera señalar es el tema de las comunas cuando nosotros la delegación de China amigos de China que fue a Venezuela en 2008 asistimos a una conferencia sobre el futuro de la humanidad y por supuesto tuvimos el honor de conocer al presidente Chávez y en este momento se nos explicó muchas de las prácticas que estaban implementando y quedamos muy impresionados con todo lo que estaba sucediendo en Venezuela a nivel urbano y rural también tengo una pregunta y quisiera que los analistas también intervengan que es la siguiente Chávez propuso la idea de las comunas a partir de nada en 2011 y eso también llevó a la formación de los consejos comunales a pesar de que ya habían sido propuestas antes la idea de la comuna de nada sobre nada desde la nada es muy importante para las comunas entonces cómo se puede explicar esto desde el punto de vista conceptual y práctico de 2011 hasta ahora también estuve en Venezuela en enero de este año y quedamos gratamente sorprendidos de ver cómo las comunas se habían desarrollado en las próximas sesiones en estas de seminario pues para mí será un honor poder escuchar a muchos de los participantes que están llevando a cabo todos estos cambios en el terreno muchas gracias gracias Kinchy vamos entonces ahora con los comentarios de nuestro compañero Carlos Ron del Instituto Simón Bolívar bueno gracias Hernán mira la verdad que bueno la excelente presentación del profesor Iturriza yo creo que es muy importante para contextualizar el momento al que hemos llegado hasta ahora y lo que compone este movimiento político revolucionario yo creo que la 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 pregunta que plantea la profesora aquí en 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 realidad el común o nada bueno ha sido digamos el estandarte del chavismo ha sido la principal principal lema motivación para para la construcción de ese de que todavía digamos está en proceso la construcción de ese de ese de ese nuevo espacio que entendemos nosotros como comunas nosotros y creo que ahí ha habido una transformación a lo que apuntaba el profesor Iturriza no solamente dentro de los movimientos pero perfeccionando esos espacios de los consejos comunales y digamos esas primeras iniciativas llevándolas a otro nivel y que además yo diría que la misma la misma dinámica de estos últimos años ya bajo la presidencia del presidente maduro donde hemos sufrido el embate más fuerte de la de la de la agresión de Estados Unidos y de que precisamente viene a atacar porque ese modelo incluso el modelo de las comunas pero todo lo que lo que representaba también el modelo del chavismo hacia afuera hacia las relaciones internacionales y hacia la posición geopolítica que tiene el chavismo este también bueno que la agresión sea más fuerte pero de que de esa misma agresión surja un nuevo impulso o un mayor impulso para profundizar la construcción comunal lo digo en el sentido de que parte del impulso de la creación de las comunas ya lo veía venir el presidente Chávez y de alguna manera lo impulsa en su comuno nada es que esa guerra económica o esas limitaciones esa agresión que le ha puesto al pueblo venezolano el imperialismo de alguna manera se comienza a superar evadir a contrarrestar con la construcción del poder comunal con la construcción del fortalecimiento de las comunas un ejemplo hoy en día Venezuela es un país que está bajo bajo asedio bajo bloqueo tenemos un fuerte un fuerte bloqueo económico que no permite debido a las iniciativas unilaterales que en Venezuela ciertos alimentos que ha de alguna manera debilitado la producción nacional a nivel de falta de repuestos de insumos de materia prima o sea muchas cosas que muchas dificultades que nos ha colocado bueno ha sido de cierta manera esa agrupación dentro de las comunas o ese espíritu comunal lo que nos ha ayudado en muchos espacios en muchos ejemplos a subvertir ese bloqueo y ese ataque donde se ha ayudado a potencializar la producción interna nacional y esto viene acompañado no solamente de esa autogestión que por supuesto es lo que como decía Presidente lo que de alguna manera funda este proceso comunal o el principio que está detrás sino también porque viene con un respaldo de parte del Estado porque el Estado abre unas ciertas posibilidades para que precisamente haya este proceso de construcción comunal yo creo que el lema sigue siendo no solamente no es un lema simbólico ritórico creo que es algo que se está viviendo día a día cada comuna tiene su particularidad las comunas urbanas aquí en Caracas tienen una dinámica las comunas que están en el interior tienen otras por ejemplo y cada cada una lleva su su particularidad pero es importante que ese sigue siendo como el eje motivador y sobre todo en este en este tiempo de defensa del país ante la agresión más más violenta que hemos visto hasta ahora sí disculpa tu problema de audio pero solo para analizar y quizás seguir un poco la conversación creemos que es importante que ese concepto el común o nada es lema pero también es algo que nosotros mismos personificamos llevamos es parte de más allá de un lema es una guía de trabajo en todos los niveles tanto en los niveles de las organizaciones populares como a nivel de la gestión de Estado a pesar de las dificultades como decía de este momento histórico de la agresión es el digamos el motor con que vamos impulsando todavía estas transformaciones gracias hermano gracias a ti Carlos tal como nos lo recordaban tanto Kinchi como Carlos estamos en esta etapa entonces ya de comentarios a partir de cada una de las de las compañeras de los compañeros que están como organizadores para dialogar con esta buena intervención que nos compartía el compañero Reinaldo y tu risa continuando entonces con esas reflexiones seguimos ahora con Laura Capote por la Secretaría de Operativa de Alba Movimiento hola buenas compañeras compañeros pues primero un honor poder escuchar al compañero y tu risa y también entender como decía Carlos anteriormente pues esos componentes que permiten justamente la transformación de la comprensión de muchos conceptos a partir de la transformación que hacen ellos el proceso bolivariano el comandante Chávez pero también el proceso comunal como tal en lo profundo digamos de la Venezuela que es un poco este elemento de la posibilidad que nos representó no solamente hacia dentro de Venezuela sino hacia lo continental el inicio de un proceso a las características del proceso de la revolución bolivariana es decir el inicio de un proceso que tomara desde el Estado por ahí algunos elementos conceptos inclusive que desde los movimientos sociales o desde la izquierda en América Latina inicialmente serían digamos rechazados o no nos gustarían como la imagen de un militar o como hablar de la democracia o del Estado digamos por ahí esos conceptos que desde la tradición de la izquierda no necesariamente eran muy agradables el proceso venezolano nos permite comprender que nosotros diríamos burguesas en su momento que tenían un fuerte componente digamos de las clases dominantes en nuestra región podían tener otra perspectiva y podían tener otro significado por ejemplo hablar del proceso comunal en Venezuela nos permite nosotros pensar que ese constituyente primario que ese elemento fundamental donde el comandante Chávez y Venezuela depositaban digamos la esencia de la democracia que era el pueblo las personas de las clases populares podían transformar el significado de estos conceptos y eso más allá de lo que significó para Venezuela significó como nosotros y nosotras decimos en Alba Movimientos entre comillas el mal ejemplo para la región es decir el ejemplo de que el problema no es si queremos o no democracia por ejemplo sino cuál es la democracia que nosotros queremos en este caso como nos la enseñó el comandante Chávez una democracia popular y protagónica una democracia que tenga a las clases populares como principales protagonistas y además que la construcción del estado sea la construcción de un estado comunal pero hecho desde los territorios con la realidad de los territorios con la comprensión de los problemas que hay en los territorios y que eso nos complejiza y nos pone el reto a los demás países de América Latina de lograr profundizar y encontrar estos elementos estos retos en nuestros propios países y en lo continental entonces muchas veces en este momento también creo que es una buena excusa para hablar de lo que está sucediendo hoy en nuestra región y es que estas clases dominantes digamos la posibilidad real de que el comandante Chávez el proceso venezolano y otros procesos de nuestra región que lograron avanzar en la construcción de estados más democráticos con algunos elementos populares como sucedió en el caso del estado plurinacional de Bolivia o como sucedió en el caso de la revolución ciudadana en Ecuador o como sucede en el caso de Nicaragua de estos procesos más avanzados en nuestra región eso nos permite de alguna manera pensar de qué manera vamos a o hemos logrado instalar algunos conceptos que inclusive hoy la derecha tiene que copiar que hoy las clases dominantes tienen que copiar y tratar de cambiar el significado por ejemplo justamente el sentido de la democracia el sentido de la defensa por ejemplo de la patria la patria que ha sido un proyecto continental para nosotros y nosotras la patria grande que ha sido un proyecto político del libertador y que Simón Bolívar dejó justamente para que Hugo Chávez termine retomando ahora inclusive la misma derecha tiene que tomar esos mismos conceptos y tratar de quitarle su contenido revolucionario y político porque se logró digamos avanzar a un nivel del cual ya no se puede retroceder y es hablar de la patria de la democracia de lo popular hoy en América Latina es fundamental y eso fue algo que nos permitió la revolución bolivariana no solamente en términos discursivos que también es muy importante sino en términos concretos conocer la experiencia comunal y conocer la perspectiva del Estado comunal y de la democracia popular y protagónica de Venezuela para nosotros y nosotras nos pone un piso mínimo de ahí en adelante lo que sigue lo que nos queda es profundizar aún más estas perspectivas que es lo que vamos a ver en los siguientes encuentros pero me parece que bueno por supuesto supremamente acertada la intervención del compañero Iturriza y que nos pone a nosotros también el reto de ver ese ejemplo de lo comunal cómo llevarlo no sin decir lógicamente llevarlo a partir de nuestras realidades desde una perspectiva crítica pero cómo tomarlo desde las realidades de otros países para hacer de este digamos una realidad posible una idea de Estado a realizar como es el Estado comunal gracias Laura por esas reflexiones ahora seguimos con nuestro compañero Pablo Kunich de Alba TV que estamos los dos aquí compartiendo espacio en la sala de transmisión de Venezuela entonces bueno le comparto aquí al compañero Pablo bien muy breve compañeros y compañeras destacar de la intervención de Reinaldo Iturriza el rol subversivo que tuvo Chávez y que tiene todavía el comandante Chávez en su ejemplo en su legado como lo llamamos creo que una de las cosas a destacar o a continuar en la lucha es justamente la construcción de ese Estado comunal que si bien se ha avanzado todavía sigue siendo una deuda porque bueno un proceso complejo de refundar un nuevo Estado y en el marco de un bloqueo tan criminal como el que estamos enfrentando se plantea justamente esa iniciativa entre inicialmente defensa de la soberanía pero sobre el método y la forma nosotros creemos que es fundamental la defensa de la soberanía pero para la construcción de ese socialismo comunal eso debe ser un eje directriz que no podemos evitar o no podemos odiar porque es la esencia del chavismo de este movimiento fundado liderado por el comandante Chávez que bueno que marcó justamente el camino a andar incluso momentos de crisis estructural del capitalismo ahora con con esta nueva pandemia queda han descubierto la esencia de ese modelo capitalista y la necesidad de apostar a justamente un modelo más colectivo de participación de participación directa de la gente en su destino y de alguna forma esa es una de las esencias del legado del comandante Chávez y de este movimiento chavista que por naturaleza unidad con el gobierno pero debe ser rebelde debe ser contestatario a como bien referenciaba el profesor Iturriza en su intervención con estas reflexiones entonces que vamos acumulando pasamos a nuestras dos siguientes comentaristas primero Jade Margaret de la red asiática de integración regional adelante gracias gracias muchas gracias Renato los lectores y cuando hablamos de revolución hablamos también en la experiencia asiática China y Vietnam tienen una revolución rural muy importante el partido comunista también nacionalizado todos los recursos de la tierra la mayoría de los del campesinado garantiza la seguridad alimentaria del país para los otros países asiáticos han tratado de aplicar este tipo de modelo en Kerala en la India también han tenido primero una revolución agrícola antes de cualquier otra revolución en Indonesia por ejemplo el partido comunista trabajó duramente para lograr este objetivo en el 60 65 detuvo el proceso debido a la intervención de Estados Unidos en ese país y se detuvo la revolución rural un proyecto pendiente en estos países la primera pregunta es entonces cuando hablamos de revolución como esto se vincula con el tema de la tierra nos encanta además que el poder popular se entienda también entre los intelectuales cómo conseguir la fortaleza en el vínculo con los trabajadores porque el poder del pueblo tiene que ver con este vínculo por ende este es un punto muy importante y es más allá de lo militar del partido del sindicato etcétera cómo vincular estos cuatro sectores con el sector marginalizado y cómo establecer una alianza global entre los pueblos para definir el poder popular nos parece que para nosotros este tema es crucial muchas gracias muchas gracias Yade y entonces ahora para cerrar esta ronda de comentarios le pedimos al compañero que nos comparta también algunos comentarios en mandarín en este caso Muchas gracias hola a todos gracias al profesor Reynaldo y el año pasado estuve en estuve tuve el honor de estar en en Venezuela para aprender pero hoy lo que quiero hoy no puedo hacer una conclusión pero lo que quiero hacer es dar proponer unas preguntas que viene de la audiencia china y esperar que puedo tener unas soluciones en en el website website que se llama para hoy para hoy para hoy el concurso tenemos casi cuatro mil audiencias y selecciono tres preguntas uno el problema sobre sobre la tierra y la tierra si en como quería saber si en Venezuela todavía tiene el sistema de la difundio y si este es el caso como promover el desarrollo del pueblo si todavía sigue este mismo sistema si no como es el sistema de la tendencia de tierra en Venezuela y esta es la primera pregunta la segunda pregunta la comuna en Venezuela que es como es y como se organiza de cuanta gente estamos hablando y esta comuna está debajo del gobierno o es totalmente autogestinada y también como participa en la organización o influenciar la decisión política esta segunda pregunta la tercera si ahora este tradicional esta política de partido tradicional no 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 funciona está está como roto entonces tenemos que para reemplazarla tenemos que movilizar a la multitud entonces como esta situación de la movilización popular por ejemplo entre los campesinos entre los obreros estudiantes y tiene como es la relación entre el régimen y las organizaciones autogestionadas esos son todos gracias también tenemos un conjunto de preguntas estas son las preguntas que nos compartían de quienes nos han venido siguiendo por el web en la república popular china que nos decían que era de cerca de 4000 personas en el caso de nuestro zoom nos han venido siguiendo cerca de 67 personas entre 75 y 67 personas y hay también varias preguntas que entonces quiero compartir para que luego podamos hacer un cierre en función de ellas por un lado nos preguntaban bueno nos hicieron preguntas carol mowat carlos becker carolina díaz maria martínez pero en general hay un par de preguntas que tienen que ver con esta reflexión sobre las clases marginales si y la pregunta es si efectivamente estas intentan igualar distintas clases sociales que pueden tener situaciones económicas muy diferentes pero además concretamente ponían el ejemplo de los pueblos indígenas de como quizás en canadá es difícil pensar en generar una una igualación entre los pueblos las naciones indígenas la clase trabajadora y otras clases de la burguesía luego hay otra pregunta que tiene que ver con que es más una reflexión abierta que plantea cómo se puede hablar de gente excluida si realmente el sistema el infierno del capitalismo incluye a todo el mundo sobre todo a los más pobres sobre todo a los marginalizados luego por otro lado tenemos un par de preguntas que están relacionadas que tienen que ver con con el poder real de los consejos comunales y de las comunas cuáles son las expresiones concretas cómo es el ordenamiento cómo se organizan que está muy relacionada con esta última pregunta que nos compartían desde china nuevamente con el tema de las clases marginales se plantea si efectivamente sería esto es en buena medida una reflexión si efectivamente hay estas clases marginales han podido ser protagonistas en el socialismo gracias a esta ruptura que se impulsó con relación a las prácticas de izquierda tradicional durante lo que el profesor y tu risa definía como la década virtuosa finalmente también una compañera nos preguntaba cómo se evita que los formalizados no se olviden de los que no lo son de los que no están dentro del terreno de los formalizados bueno tenemos un cúmulo muy rico de distintas reflexiones creo que es importante en primer plano recordar que forman parte de la primera sesión de todo un curso de mínimo 24 semanas donde creo que muchas de estas reflexiones las seguiremos visitando así que por supuesto no se responden en este momento sino que se continúan pero sin embargo creo que si vale darles el impulso para que continúen siendo reflexiones durante este tiempo me parece que todo lo que tiene que ver con las comunas concretamente vamos a tener oportunidad al menos en las cuatro próximas sesiones de debatirlo con cada una de las comunas que van a ser las protagonistas de las próximas clases en ese sentido me parece importante que las tengamos anotadas para luego volver a traerlas con la comuna el maizal con la comuna che Guevara con la comuna Alexis vive con con la corriente bolivar y zamora con las distintas expresiones que tendremos con nosotros yo empezaría por el tema de la organización de las comunas en Venezuela solo con algunos datos en términos de magnitudes la estimación del ministerio de comunas es que en Venezuela existen registrados cerca de 47.000 consejos comunales que están distribuidos tanto en zonas urbanas como en zonas rurales según la ley de los consejos comunales es decir según la ordenación nacional legislativa legal para para los consejos comunales un consejo comunal se conforma a partir de grupos de la unión de grupos de familias en un mismo territorio en una misma comunidad el orden de familias puede estar alrededor de 200 500 familias pero puede reducir en el caso de las comunidades rurales es decir intenta regular la cantidad de familias que pueden integrar un consejo comunal ese es más o menos el número referente un consejo comunal se organiza a partir de un proceso de elección donde las familias definen quienes serían las vocerías que integran la organización del consejo comunal según la ley el consejo comunal se integra por todas las familias que están amparadas dentro del territorio que se define como consejo comunal y su máxima instancia de decisión es la asamblea de ciudadanos y de ciudadanas quienes son aquellos que toman las decisiones y deciden y definen en sus asambleas las decisiones que se traducen en mandatos en orientaciones para las vocerías que fueron electas dentro de la organización del consejo comunal que suele tener varios comités de trabajo es decir comité de agua comité de tierra comité de alimentación comité de los derechos de la mujer cada comunidad puede definir los comités que va a priorizar y entonces esta unidad de trabajo elegida por la comunidad se encarga de operativizar las tareas creo creo que de los referentes más interesantes de los últimos 20 años es que los consejos comunales se empezaron a constituir como un espacio síntesis de distintas formas de organización que se han generado en los últimos 20 años es decir por poner solo un ejemplo en el 2004 se constituyen los comités de tierra urbana como una figura de organización comunitaria que tenía como tarea ayudar en el proceso de concreción de la regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos populares y así de la misma manera se fueron generando mesas técnicas de agua mesas comités de salud distintas formas comunitarias que permitieron avanzar en la concreción de políticas de acceso y que luego con el tiempo fueron haciendo síntesis en el consejo comunitario eso es la historia por supuesto ahí me podrán corregir mis compañeros y compañeras compatriotas es más o menos la historia en términos ideales luego por supuesto todo ese es un recorrido de contradicciones de conflictos de tensiones creativas creo citando a García Linera que tienen que ver con todo un proceso de construcción de tejido comunitario que a lo largo de los últimos 20 años se ha traducido en un importante proceso de movilización en un importante proceso de elaboración y ejecución de proyectos en importantes procesos de acumulación de experiencia en gestión comunitaria muchos de los consejos comunales entonces son protagonistas o han sido protagonistas de las disputas en el territorio tanto por acceso a tierra como por acceso a servicios y a otros elementos necesarios para la vida luego el siguiente paso es la configuración de comunas Chávez plantea la comuna como el espacio del autogobierno la primera cédula la primera célula para el gobierno comunitario el autogobierno de esos que originalmente llamaba en los 90 marginalizados y que luego progresivamente con mucho debate se ha venido constituyendo en la categoría de pueblo en la categoría del pueblo oprimido donde se juntan todas las distintas expresiones de la clase trabajadora donde se juntan entonces las expresiones de los pueblos indígenas de los pueblos afrodescendientes de las comunidades urbanas de las comunidades rurales de las mujeres de los grupos feministas de los grupos por los derechos de los migrantes es decir ha intentado ser el espacio de síntesis del pueblo oprimido del pueblo dominado y en ese sentido Chávez plantea como orientación que la comuna debe ser el espacio de autogobierno donde confluyen las agendas que permitan construir el plan de desarrollo del territorio el plan de desarrollo comunal que vea los elementos que se tienen que garantizar en lo social en lo económico en lo cultural en lo territorial entonces tiene que ver con una configuración creo que ahí es importante remitirles a un documento que primero es necesario compartir pero además luego que podamos traducirlo es lo que llamamos el primer aló presidente teórico fue una conferencia donde el comandante Chávez habla dialoga con la mayoría por televisión conversa con el pueblo venezolano y da orientaciones sobre la conformación de las comunas y por un lado organiza referentes mira el referente de la comuna popular en China mira el referente de los soviets en la unión soviética conversa un poco sobre la experiencia zapatista de los caracoles toma algunos elementos del marxismo pero también plantea entonces algunas ideas del socialismo de lo que llaman el socialismo libertario de Kropotkin y a partir de ahí entonces hace un conjunto de reflexiones y plantea la comuna debe ser el territorio debe ser el socialismo en el territorio protagonizado por la gente desde el autogobierno que tenga un modo productivo de desarrollo propio y que desarrolle más allá de lo cuantitativo lo cultural la revolución cultural desde el territorio hago este pequeño recorrido por los elementos de planteamiento con respecto a la comuna porque a partir de allí en los últimos años se han conformado en Venezuela las comunas son agrupaciones de varios consejos comunales la ley no establece la cantidad de consejos comunales que conforman una comuna depende de las condiciones del territorio de las condiciones geopolíticas sociales y económicas pero hasta ahora en Venezuela se han confirmado cerca de 3.200 comunas 3.200 comunas también distribuidas en todo el territorio y que justamente han sido los espacios quizás referentes de la construcción de la articulación de esto que Reinaldo Iturriza nos comentaba como el proceso de participación de construcción de sujetos de ruptura de los procesos de construcción de poder tradicionales y construcción de formas de poder desde lo comunal y en ese sentido creo que habría que decir que muchas de las preguntas que se hacen tienen que ver con debates que están abiertos en el ámbito comunal y allí incluso diría que en el ámbito comunal nos reconocemos muchas organizaciones y muchos movimientos que no necesariamente estamos registrados como comunas pero asumimos que el proyecto de la construcción comunal significa el espacio de unidad entre los comunes entre las comunes para poder garantizar los medios para reproducir lo común y desde ese espíritu de la comuna entonces nos encontramos y creo que eso nos lleva a muchas de las reflexiones que se han estado haciendo que yo solo quiero retomar no para responderla la retomo del planteamiento de Reinaldo pero también de algunas de las preguntas que nos han hecho y creo que es importante retomarlas para las próximas sesiones creo que la necesidad de construir identidad en el sujeto de lucha en el sujeto popular es una tarea fundamental donde aún tenemos muchas deudas el profesor Iturriza nos hablaba de cuáles eran las reflexiones del movimiento revolucionario en los 90 el movimiento liderado por Chávez y cómo entonces empezaba a discutir cómo era la concepción con respecto a ese pueblo y hablaban del pueblo marginalizado creo que en este momento hablamos de un pueblo que lucha de un pueblo que durante los últimos años de bloqueo ha estado sometido a una situación muy difícil a condiciones de vida muy duras que ustedes van a poder mirar en la próxima semana pero que además justamente dentro de esas condiciones de mucha dureza este tejido comunitario que se ha regenerado en estos 20 años justamente ha sido parte del tejido que ha permitido dar las batallas de resistencia solo quiero poner como ejemplo que sin la organización comunitaria que se ha construido en estos años no hubiera sido posible hacerle frente a la pandemia del COVID y garantizar un elevado número de pruebas a gran parte de la población no hubiera sido posible operar un sistema de atención a la mayoría de las personas afectadas el ejemplo de Guadualito como bien mencionaba Reinaldo al día de hoy es muy importante porque ha recibido cerca de 40 mil personas que han llegado de los otros países donde la crisis del coronavirus los ha arrojado de vuelta a Venezuela y a esas personas se les ha recibido desde la organización comunitaria de conjunto con el gobierno formal de conjunto con la fuerza armada de conjunto con los trabajadores de la medicina o sea ha sido un esfuerzo conjunto que ha permitido garantizarles alojamiento que ha permitido garantizarles atención médica que ha permitido garantizar comida y luego el 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 necesario tratamiento durante el tiempo de confinamiento hasta que luego sean regresados a su hogar pero también es cierto que este periodo de resistencia no se hubiese podido llevar adelante sin las comunas que han aumentado su nivel de producción pero además allí me refiero no solo a la comuna como formalidad sino además a la comuna como el territorio del pequeño productor del pequeño comunero de la pequeña de ese pueblo que llamaba Chávez marginalizado hace unos años que hoy llamamos pueblo oprimido que es un pueblo que lucha y que está produciendo con las uñas todo lo que puede para garantizar la comida de su familia pero también garantizar la comida de las poblaciones cercanas y allí justamente alguien preguntaba si las comunas generan modos de producción alternativo insisto en que este será un tema que estaremos abordando con mayor fuerza en las próximas sesiones pero sin embargo nosotros hemos estado observando como en el último tiempo por un lado mucho de lo que se come en Venezuela viene del pequeño productor de la agricultura campesina de la agricultura familiar que es en esencia el sujeto comunero pero además también hemos estado mirando como muchas comunas del campo y de la ciudad han empezado a articular sistemas de los cuales conoceremos en primera persona en las próximas sesiones de inter directo sin intermediarios entre campo y ciudad desde productores que vienen apostando a esquemas de producción para la autosuficiencia para el autoconsumo retomando banderas además de lucha que como bien planteaba Yade han venido discutiendo sobre la necesidad de la lucha por la tierra la disputa en Venezuela por la tierra es central en la historia de los últimos 20 años ha sido un proceso permanente de tensión entre la tifundista entre la oligarquía histórica y ese tejido comunal que se ha venido conformando en el último tiempo y que cada día sigue disputando y finalmente creo que es importante decir que además ese espíritu comunero creo que tiene que ver con un pueblo que durante este tiempo ha resistido y se ha frenado y ha defendido banderas que nos parece que son centrales por un lado la paz del país la democracia del país la soberanía y sobre todo la necesidad de construir un futuro digno para la mayoría de la población creo que esos son elementos que se han venido posicionando con mucha fuerza en la mayoría de la población si va a tocar seguir debatiendo sobre lo que ha sido la construcción de legado en estos últimos tiempos pero creo que estos son elementos centrales que además hablan y con esto si ya lo dejo para que lo sigamos debatiendo posteriormente mucho de lo que se ha de lo que se ha construido en este tiempo tiene que ver además con una situación de Venezuela que ha cambiado muchísimo tal como planteaba como nos recordaba Reinaldo de una Venezuela altamente informalizada por el neoliberalismo en los 90 que luego con la revolución bolivariana se incluyó a propósito de la reflexión sobre la inclusión en un modelo de desarrollo que le permitió acceder a gran parte de la población a salarios y a empleo formal y que luego por resultado del bloqueo ha vuelto a una etapa de profunda informalización y yo creo que ese es importante un tema importante de debate porque nos encuentra entonces la crisis del bloqueo en Venezuela con unas formas de trabajo cada vez más informalizadas como además viene ocurriendo cada vez más a partir de la pandemia creo que la pandemia ha traído una globalización de las formas de trabajo que le vienen imponiendo al sur global desde hace muchos años creo que cada vez más la mayoría de la población en nuestro en nuestro mundo es ese agricultor pequeño familiar que produce pero que está informalizado es esa esa mujer que trabaja desde su comunidad desde su casa y es informalizada los números reflejan que en Asia probablemente cerca del 70% de la población esté en condiciones de informalidad que probablemente hacia Suramérica cerca del 50% y seguramente toda la pandemia del coronavirus va a seguir aumentando esos números porque el teletrabajo es una expresión de esa informalidad bueno quiero solo dejar esos elementos como parte de los elementos que creo que deberemos seguir debatiendo en próximas jornadas creo que ya nos acercamos al cierre de esta de esta primera sesión solo preguntaría a nuestro panel si alguien quiere hacer algún algún otro comentario de cierre antes de que vayamos finalizando la jornada bueno fíjense creo que entonces corresponde cerrar esta sesión de hoy nuevamente primero agradeciendo a toda la audiencia a todos los compañeros compañeras compañeres que nos han seguido desde América Latina desde Europa desde Estados Unidos desde África desde Asia desde China formalmente un saludo a esas a esas cuatro mil activistas estudiantes que nos han seguido en este tiempo nuevamente también un agradecimiento a todos los organizadores al Instituto Simón Bolívar a la Universidad a la Universidad Global por la Sostenibilidad a la Plataforma de Integración Regional Asiática al Centro Tecnológico Green Ground a Alba Movimientos como Plataforma Continental a nuestras compañeras y compañeros de Alba TV y bueno en general a todo el equipo técnico que además nos ha estado apoyando a nuestras compañeras intérpretes que han hecho una tarea titánica y seguirán haciendo una tarea muy fuerte de traducción para que podamos entonces entendernos entre el inglés el español y el mandarín también muchas gracias para ello a todo el equipo técnico que hace posible esta sesión quizás comentarles algunos de los elementos que habíamos planteado en los chats esta clase estará disponible en los sitios web de cada uno de los organizadores nos dicen que el streaming en China llegó a seis mil personas ya pasó un poco más este les compartiremos a todos entonces esta videoclase la intención es que esta videoclase además esté disponible en los distintos idiomas tanto en los portales de Alba Movimientos como en los portales de la Universidad Global por la Sostenibilidad en los portales de Alba TV y del Instituto Simón Bolívar y también les estaremos compartiendo en nuestros portales y en nuestras redes sociales los materiales de esta discusión pronto les compartiremos un escrito referencial del compañero del profesor Renato Iturriza a quien nuevamente le agradecemos por haber compartido el día de hoy lamentamos que no haya podido estar en esta ronda de preguntas y respuestas pero le enviamos un fuerte abrazo de saludo y les invitamos entonces a que la próxima semana el miércoles continuemos con la segunda sesión la segunda sesión entonces va a entrar en el debate tendremos una clase directamente de comunas rurales productivas del país de la comuna El Maizal de la comuna Che Guevara que nos hablarán en detalle de su experiencia harán de su proceso de construcción y lucha una narración en primera persona una clase magistral para todas todos y todes entonces con eso no me restaría más que despedirme creo que vale la pena decir venceremos creo que vale la pena decir comuna o nada que son o de o o Gracias.